Bienvenidos al liderazgo ministerial. Vamos a estudiar acerca de lo que es ser un líder. Hay muchas facetas acerca de ser un líder. Es un tema bastante profundo, bastante amplio también. Y entonces vamos a iniciar con la siguiente frase. Si usted quiere saber si es líder o no, solo hay que darse la media vuelta para ver si alguien le viene siguiendo. Si nadie le viene siguiendo, solo se está dando un buen paseo. Esa es una frase muy popular de John Maxwell, hablando de que todos somos líderes en alguna capacidad u otra.